los fanboys de apple ya están devolviendo las vision pro y ahora me voy a explicar vale porque evidentemente los fanboys de apple yo considero aquellas personas que el día uno que se pusieron a la venta las vision pro las compraron vale eso yo considero ya que hay que tener un punto de fanatismo alto y de pasta y de pasta también que no todos por supuesto pero muchos sí entonces apple te daba 14 días para devolverte el dinero si querías no estabas conforme con las vision pro y efectivamente se cumplen ahora esos 14 días y ya están empezando todas esas devoluciones de los primeros los early adopters las primeras personas que han comprado las vision pro y nos han dado evidentemente los motivos por los cuales pues no se han quedado las vision pro y la verdad que hay motivos de todo tipo de toda índole desde el peso que esto lo hemos hablado mucho que son incómodas al al hacer largas jornadas incluso hay gente que habla que no puede estar más de 10 minutos con las vision propuestas rubius estuvo 24 horas a mí que no se me queje tenía unas marcas al día siguiente espectaculares o sea que no tiene que ser la cosa más cómoda del mundo seguro luego hay gente que habla que no es un problema per se de las vision pro lo hemos visto en cualquier gafa de realidad virtual como es el mareo o la fatiga visual de que se te secan los ojos enrojecimientos ese tipo de cosas y algunos de estos también están hablando de que no tienen realmente a día de hoy la suficiente importancia de cara a su trabajo o a su ocio como para justificar 3500 dólares a ver yo lo primero que quiero decir es que para mí en verde fanboys son curiosetes son los típicos que chupan el caramelo y lo dejan en la mesa otra vez escúchame un fanboy de verdad se lo guarda como primer artículo es como tener un iphone un iphone primera generación tener la primera generación eso es un buen fanboy de aquí a 15 20 años es el curiosete el que dice a ver esto que lo pongo aquí que lo pago a plazos sabe lo que decir y después lo devuelvo que yo lo hubiera hecho que a ver aquí yo ponga la mano al fuego yo me lo hubiera hecho también te digo que hay que ser muy muy fan y tener mucho dinero para gastarte 4000 pavos para tener la primera generación de algo pero habrá alguna opción de salir financiada seguramente en propia app ya lo pagas que es decir para tenerlo guardar un cajón porque es la primera generación pero eso vale pasta o sea posteriori tener un iphone nuevo claro bien mantenido a día de hoy es una pasta tú eso te lo guardas en la cajita tienes es un fanboy aunque sea embaladito evidentemente lo vas a querer probar no pero si tienes la posibilidad de guardarte eso embaladito de eso dentro de 10 años lo que tiene que valer es un chorreo yo entiendo lógicamente que esto suceda por pero como creo que pasará con muchísimos artículos relativamente caros de electrónica de consumo yo creo que si fuéramos un gran establecimiento o tú miguel que has trabajado no sé si era muy habitual el tema de devoluciones otros nada que mucha gente venía con productos de electrónica creo que esto es habitual no que llegue la gente sobre todo con un coste alto oye pues mira no es lo que esperaba no es lo que necesitaba lo he probado está bien haces uso de tu derecho como consumidor tienes todo el derecho del mundo a poder probarlo y poder decir oye no es lo que quiero lo devuelvo y aquí ha funcionado totalmente sí la verdad que no tiene la historia no tiene mucho más allá es simplemente bueno que tengamos claro que esto evidentemente pues iba a pasar que hay gente que aún así se ha sentido decepcionada con todo esto que nosotros todavía no lo hemos probado que acabamos de decir que lo vamos a probar y que pues quién sabe depende un poco del prisma que utilices para mirar las vision pro lo puedes mirar desde un punto de vista pragmático mega productividad y que efectivamente no te cuadren o lo puedes mirar con un prisma un poquito más ilusionante de cara a futuro que quién sabe con futuras actualizaciones pues evidentemente lo que ahora no es 100% mega útil igual acaba siéndolo o lo que antes no te volaba la cabeza igual acaba haciéndolo entonces bueno hay que ver hay que ver con todo esto lo que lo que pasa lo que sí podemos decir que lo vamos a probar dentro de poquito sí y luego también lo decíamos antes así antes de empezar a grabar y que mucha gente sobre todo hoy en día que vivimos de las redes sociales habrá un número muy grande de gente que los habrá comprado habrá generado contenido y para afuera salió en la calle en el centro comercial conduciendo habrá generado en algunos casos unos buenos cientos o miles de euros con reproducciones depende de qué cuentas y habrán dicho bueno ya está ya está todo el pescado vendido ya ha hecho todo lo que puedo hacer con la vision pro hombre yo realmente si he generado 100 mil euros me las quedo ya o sea lo que decir en plan me las quedo pues por si acaso porque qué dirán pero en cuentas muy gordas o sea cuentas muy grandes que en este caso le daré igual porque es un dinero que tienen se lo pueden permitir y tal habrá gente que lo ha podido rentabilizar sobre todo en Estados Unidos yo creo que más gente que quiere hacerse virales los típicos que van por la calle estos que no les conoce nadie que se han hecho un viral y ya está a lo mejor después lo devuelven y punto solo por la gracia es lo que te digo son los curiosos esa gente son los curiosos los que la compran se la ponen se hacen cuatro fotos por ahí se graban cuatro vídeos y dicen que he hecho yo gastándome este dinero para cuatro vídeos voy a devolverlo que no lo voy a usar chau